Sí, nosotros como siempre colaborando con todo lo que respecta para mejor de la ciudadanía, como cooperativa que somos, y en este caso acompañando el Rotary, la determinación rápida de la hepatitis C. Esta campaña, nosotros colaboramos solamente por esta semana, de 9 a 12 estamos recibiendo a aquellos interesados que quieran hacerse el chequeo, solamente para aquellos que tienen más de 45 años, son hijos de personas que tienen hepatitis, han recibido transfusiones antes del año 92, o están en alguna situación que han tenido un tatuaje y tienen dudas del lugar proveniente de los materiales. ¿Cómo es el procedimiento para que se puedan llegar los horarios y digamos facilitarle a la gente la información para que se den cuenta que es algo muy sencillo? Sí, es básicamente como un evatés, como dijimos la marca, pero como un test de embarazo rápido, tienen que llenar una planilla con los datos filiatorios, nada más, nombre y apellido, DNI, nosotros los atendemos durante esta semana solamente de 9 a 12, es muy simple, y cerca del mediodía ellos pueden llamar por teléfono y saber, el informe es verbal, sí o no, y en el caso de que hubiera alguien que tuviera un informe positivo, bueno, ya ahí va a recibir la derivación correspondiente. Muy bien, en este sentido tener en cuenta la importancia de la detección temprana, ya que es asintomática en la primera etapa, la enfermedad, y por eso se hace tanto hincapié en esta posibilidad de la detección temprana. Sí, esta es una de las hepatitis junto con la B, que no suele dar los síntomas tradicionales como es una hepatitis A, entonces puede a veces dar un cuadro gripal y ser en realidad una hepatitis. Esta hepatitis sí se transmite por relaciones sexuales, por compartir jeringas, agujas contaminadas, máquinas de afeitar, tener en cuenta también los lugares que estén habilitados, aquellos lugares como corresponde para que hacen los tatuajes, bueno, los riesgos son los mismos que para todas las enfermedades transmisibles por sangre, como sería también para el HIV. Actualmente existe la vacunación también para hepatitis C, y en este momento está disponible en los lugares públicos, así que tanto para hepatitis C como para hepatitis B se está vacunando. Y la información se complementa, por supuesto, porque en la ciudad de Río Tercero hay dos salas asistenciales que tienen laboratorio de análisis clínicos, así que de lunes a viernes durante la campaña se va a estar realizando estos test en Barrio Escuela y en Barrio Belgrano, en estos dos lugares, con los laboratorios también. Bueno, el Banco de Sangre de la Cooperativa, como recién les compartimos en la nota que realizamos en la jornada del día de hoy, de 9 a 12, también están recibiendo en el Hospital Provincial de Río Tercero, en los laboratorios bioquímicos aquí en la ciudad de Río Tercero, de manera gratuita, se va a estar realizando de lunes a viernes, así que todos, todos tienen la posibilidad de realizar estos test, a través de los cuales Rotary se ha hecho cargo de la compra de los insumos de este kit, que está disponible para que se pueda realizar también en la ciudad de Río Tercero los distintos test. Y bueno, como decía recién la doctora Ivana Viladrich, directora del Banco de Sangre, nos daba alguna información general, pero complementamos, ¿no? Personas mayores de 45 años, personas que se hayan realizado tatuajes, quienes hayan recibido transfusiones de sangre antes de 1992, hijos con mamás que han tenido hepatitis, bueno, hay todo un sector mucho más vulnerable a la posibilidad de tener hepatitis C y que a través de este test, como es una enfermedad silenciosa en la primera etapa, es importante detectarlo de manera temprana. Solamente se realiza el test.